Por decir, no es muy carero, pues, por decir. Da un precio justo y da gusto venir aquí. O sea, es lo máximo. El autoempleo, las micro y pequeñas empresas, son la columna vertebral de la economía de México. En Conecta MX, estamos en la búsqueda de esos negocios que son el sostén de la economía nacional. Cada puesto, local y negocio de este país tiene un pasado, un presente y un futuro que contar. Estos son relatos de mexicanos que diariamente luchan y perseveran para salir adelante. Estas son sus historias, que también son historias nuestras. Sacerería Satélite está en la calle Circuito Pintores número 55, Naucalpan, Estado de México. Nuestro horario es, por lo normal, de 9 a 7, 7.30. Mi nombre es Eduardo Paredes, servidor. Y bueno, los inicios fueron en el año de 1971. En aquel entonces, mis padres vivían aquí en Ascapotzalco, delegación Ascapotzalco. Y pues mi papá se echó a caminar, dijo, voy a ver qué encuentro. Tenía por ahí unos centavos guardados y quiso ya independizarse, porque era trabajador. Él desde luego, desde muy niño, estudió la sacerería. Él es originario del estado de Tlaxcala. Su pueblo es Tizatlán, Tlaxcala. En una de esas, pues, empezó a caminar por acá y vio el local que se rentaba en ese entonces. Fue como preguntó y bueno, llegó al acuerdo. Y desde ese entonces, es como inicia, en el año de 1971. Yo recuerdo claramente, cuando yo tenía, se iba a cumplir ocho años. Él en ese entonces me dice que le gustaría que yo me viniera a estudiar por acá para que, pues, desde luego, él me tuviera el cuidado. Entonces, bueno, pues yo en ese entonces, o sea, le dije, bueno, pues, ahora sí que tú decides. Entonces, en ese entonces yo me vine con él. A los ocho años entré aquí, en la colonia Vista Hermosa, que está aquí arriba, a estudiar tercer año de primaria en la escuela Rafael Molina Buentancur, que está a un costado del mercado. Ahí es como yo me vengo con él, yo iba a la escuela, después regresábamos y ya nos íbamos a la casa. Y ya después, posteriormente, dos de mis hermanas también así estuvimos con él, de esa manera conviviendo, desde luego. Y nos traía y nos íbamos a diario. En aquel entonces, yo empecé, me mandaba él al mercado exactamente por hilos, cierres, material, por aquí cerca. Ya posteriormente fuimos, fui creciendo y pues ya con mis hermanas, de repente nos mandaba al centro, en la calle de Isabela Católica, también ahí en Calzada Tacuba. En aquel entonces había una mercedía muy grande. Pasábamos también por materiales ahí y ya nos veníamos y ya aquí estábamos. Bueno, en ese entonces, pues yo llegaba a hacer tarea y ya de aquí me iba a la escuela, yo iba a la tarde. Pero para ese entonces, pues yo ya empiezo a aprender. Ya me empieza a decir él, que me empiece a fijar cómo trabaja. Ya desde luego yo ya dominaba muchas cosas en cuestiones de materiales. Buenos días. Ya me acuerdo que me empieza a enseñar agarrando el dedal. A mí me lo amarraba en el dedo y me decía para que no se te esté safe y safe y me lo amarraba yo ya en un cacho de tela y ya empezaba a coser con el dedal para que me acostumbrara a él. Ya después, bueno, pues ya me lo suelta y ya no se me caía. Hubo un momento en que trabajamos cuatro hermanos con él. Cuatro con él. O sea, éramos cinco prácticamente con él. Entonces la convivencia fue, pues, la verdad muy sana, porque, pues, el día de hoy que ya no estamos desde luego todos juntos, pues el recordar eso, la verdad, es algo único para mí. Corría el año... Bueno, no me acuerdo exactamente cuando hubo el cambio de presidente de Salinas a Cedillo, que hubo una devaluación cuando, de hecho, le quitaron los ceros al peso. Ahí sí fue una etapa muy difícil para nosotros. De hecho, mi papá arregló sus papeles y tuvo que viajar a Estados Unidos a trabajar, precisamente porque todavía estaba la situación muy difícil. Empezó a estar muy difícil y él nos dijo, bueno, me voy a ir a trabajar para allá. Ustedes quédense aquí y, pues, ojalá, vamos a ver, ojalá y nos vaya bien. Y eso, este, se fue el como... En ese entonces se fue como año y medio. Él trabajaba y mandaba dinero para la casa. Ya un amigo que se había ido con anticipación había regresado y le había dicho, fíjate que sí hay trabajo, este... Yo ya pregunté y el día que tú gustes, bueno, pues yo te puedo llevar para que no llegues así, este... Muy desconcertado, desde luego. De hecho, quien se quedó en ese entonces, mi hermana, la más grande, era la que llevaba la batuta. Entonces ya nosotros trabajábamos con ella y, este, pues ella era la que ya tenía más, este, conocimiento de esto y ella nos pagaba. O sea, no nos iba mal, pero sí estaba la situación difícil. Pero el apoyo que él nos daba, bueno, pues eso era más que suficiente. Sobre todo con mi madre, que era la que tenía que encargarse de, pues, la comida, los gastos, todo eso. Mi papá regresa, desde luego. Mi hermana se casa la más grande, se retira. Nosotros nos quedamos con mi papá, ya éramos uno menos, desde luego. Después otra de mis hermanas también se casa, la que le seguía. Entonces ella también se retira. Ella se daba sus vueltas a trabajar de repente, pero ya no igual, pues. Entonces también se retira casi prácticamente y ya nomás nos quedamos tres hermanos hombres, de los cuales yo soy el mayor. Y, 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 y otro, y entonces cuando él, sé que, él regresa, está con nosotros otros tres, cuatro años y se vuelve a ir. Dice, ¿sabes qué? Pues es que la verdad, pues allá es muy diferente y aquí hay muchas necesidades, sobre todo en la casa. Entonces yo me voy a ir, ustedes quédense, este, trabajen y yo me encargo, este, de seguir haciendo el apoyo para la casa. Bueno, hasta la, hasta el día de hoy el local lo rentamos. Ajá. Eh, yo personalmente, pues desde luego que le doy gracias, este, a la, a los dueños, a la señora Gloria, este, ha sido muy amable, a su hijo, sobre todo ahorita con él es con quien, este, tratamos, este, lo relacionado, este, la familia, este, del Olmo López, muy amables ellos, honestamente, hasta ahorita ningún inconveniente. Yo estoy muy agradecido con todos los clientes que hasta el día de hoy tenemos, pero sí recuerdo, este, algunos desde luego con mucho cariño, por ejemplo, aquí había un vecino y un ingeniero que vivía aquí enfrente, Guillén, de apellido, y él era muy amable y siempre nos daba, este, una buena cantidad de trabajo. Era exigente el señor, pero realmente siempre fue una relación muy buena y, este, bueno, pues ya después, este, el día de hoy, pues tengo una buena relación con sus hijos, han sido muy amables, este, y así excesivamente algunas familias que aquí veo todavía que ya son otra generación también, pero que también son muy amables, pero, este, desde luego que, pues el trato es bueno, o sea, yo la verdad estoy muy agradecido con ellos. Él ya tiene bastante tiempo aquí y, pues siempre, yo antes, que te llamas, jubilé, traía los trajes aquí a componer con él, ya tengo años de conocerlo porque su familiar ya anteriormente era, ya te ha tenido esta misma sastrería, o sea, lo sorprendente del caso es que él ya tiene bastante tiempo aquí, ya lo ubican todos los vecinos y, y sí, este, ha afectado muy buen trabajo. En momentos difíciles, desde luego, sí los hay, este, algunos momentos, este, difíciles ha sido como por ejemplo cuando se ausentó mi padre, este, de repente, yo ya era costumbre de tantos años y de repente ya no lo vi y a pesar de que yo ya era, pues tenía una edad, tenía yo 21 años, pero yo decía, no, pues no creo que me, me perjudique en algo, no, pero como no había vivido la experiencia, empieza a pasar el tiempo y entonces sí empiezo yo a, a sentir esa ausencia, no, después, posteriormente, bueno, pues uno, pues se tiene que ir acostumbrando, ahí lo, lo bueno es que el contacto por vía telefónica existía y ese fue uno de los momentos difíciles, otro de los momentos difíciles también que tuvimos que pasar en su momento, pues fue, este, en alguna ocasión abrieron el local, ¿no?, hace muchos años, entonces, pues a pesar de que no fue mucho la pérdida, pero siempre sí fueron momentos muy difíciles. En una ocasión me acuerdo que yo estaba, este, en ese entonces, este, hace unos, pues yo creo que unos 15 años, este, habían unas planchas que eran de resistencia, entonces me acuerdo que ese día había planchado uno de mis hermanos, pero dejó conectada la plancha, es que se la desconectaban porque la verdad agarraba una temperatura fuertísima, entonces yo llegué y me confié, la verdad, pues yo pensé que la había apagado como siempre la apagábamos, pero no, entonces, a la hora que agarro la plancha y la pongo, a pesar de que puse el trapo, la pongo, pero sentí el calor, pero pues ya no pude detenerla y cuando la subí rápido, ya había, ya se me había quemado un pantalón, entonces, pues ya me tuve que poner de acuerdo con el cliente y pues tuve que pagárselo, así como ha ido, este, evolucionando también, este, el vestir de la gente, nosotros tenemos que ir adaptándonos exactamente a ello, tenemos que ir viendo cómo, este, así como van cambiando las modas, también nosotros tenemos que de alguna manera irnos actualizando y tenemos, y a veces se nos complica un poquito, pero, entonces eso es parte de la tarea que tenemos que hacer nosotros. Mi hermano se llama Fernando Paredes, él es el que me ayuda y tenemos un sobrino ya que es otra generación desde luego, este, que también me echa la mano y se llama Gilberto Paredes, también es mi sobrino y ellos son los que formamos el equipo. Soy casado desde luego, tengo dos hijos, ellos, uno de ellos se dedica, este, fabrica, este, chamarras, él se dedicó a eso y yo de un principio pues los motivaba también, ¿no? Les decía, pues vamos para que vean cuando estaban chiquitos, pero fueron creciendo y pues realmente pues no les gustó así como para decir, este, voy a, a trabajar con él. O sea, no les gustó honestamente, yo los invitaba, pero, pues por ahí como que siempre, no, yo eso no. Y pues bueno, ya no, ya no se pudo continuar. Yo percibo que, este, ahorita la sacería ha aguantado, este, muchos cambios, muy difíciles, porque el día de hoy, pues hay, por ejemplo, este, fábricas muy grandes, este, nosotros lo hemos visto, todo eso, pero aún así, este, nosotros vemos que el conocimiento de esto es que esto no es fácil, realmente es muy, o sea, ya cuando nosotros hemos visto, este, por ejemplo, el cortar, muchos detalles, este, vemos que ellos todavía no tienen esa práctica, o sea, ellos tienen otra tecnología, de hecho, ellos son más, este, trabajan más la maquila, así como eso, que los detalles que se trabajan mucho en la sacería, por eso es que ha subsistido, yo lo veo así. Por ejemplo, en su momento, este, nosotros ya íbamos, este, con personal de, de, de las tiendas, por ejemplo, Liverpool, Palacio de Hierro, y nosotros antes les llevamos las tarjetas, y les decíamos, bueno, pues si en algo les podemos servir, pues adelante, y ellos se los daban a los clientes, porque en esas tiendas, muchas veces no hacen los trabajos urgentes, entonces hay clientes que les surge, y dicen, bueno, pues ya con la tarjeta venían, y de esa manera, pues nosotros también salíamos muy favorecidos. Tengo años de conocer aquí al maestro de la sastrería, pues es una buena persona, y como les diré, muy amigo, muy amistoso, es un hombre de confianza, su negocio es de confianza, puede venir las personas que quieran, él las atiende amablemente, y humildemente, es muy atento a su trabajo, y como les acabo de decir, buena amistad con todo el mundo. Una de las ventajas que nosotros tuvimos, desde hace muchos años, desde luego, era de que por ejemplo, gracias a los viajes que tuvo mi papá a Estados Unidos, pues él nos traía parte de ese avance, y nos decía, miren, este se trabaja así, nosotros veíamos los terminados, y desde luego que era mucho mejor, porque él nos decía, es que los americanos allá, nos miden el tiempo, allá es por tiempo, nos pagan por hora, entonces nos están observando, y nos dicen ellos mismos, mira este trabajo es para tanto tiempo, se paran a un lado de uno, y lo están viendo, desde luego, y ya si te pasas, pues ya te están haciendo la observación, sabes que te estás pasando, el tiempo es valioso, entonces, lo que a mí me han enseñado allá, es bien hecho, y aparte nos estamos evitando, como aquí, que muchas cosas las estábamos haciendo manualmente, cuando ya las podemos hacer en la máquina, y a mí me lo enseñaron así, y ya nos enseñaba el proceso, entonces ya lo ensayábamos dos, tres veces, y ya pues nos íbamos actualizando prácticamente. La sastrería, pues ya como 20 años, que veo, pero, de que conozco a él, pues como un año ya, que hice amistad con él. En una ocasión fui al Palacio Municipal, que es donde tienen ciertos programas, pero, cuando yo les pregunté, me dijeron, bueno, pues puedes hacer tu solicitud, nada más que nosotros cobramos un porcentaje de interés, entonces, yo ahí fue donde dije, bueno, pues esto no es ayuda, ¿verdad? Me acuerdo que hace muchos años, unos 20 años, no, yo creo más, como 25, también, este, platicando con mi papá en ese entonces, este, fui a, en ese entonces, anunciaba mucho Nacional Financiera, yo fui en ese, en esa ocasión, nada más que el papel leo, no, pues me pedían, este, exactamente si tenía propiedad, este, porque desde luego que era más dinero, pero también los requisitos eran mayores, y yo en ese entonces, la verdad, no los cumplía, por eso dije, bueno, pues una vez más, este, me doy cuenta lo difícil que es, ¿no? Cuando ellos, la verdad, este, para algunos les dan ciertas ventajas, y para otros, pues la verdad no se puede. Yo desde muy corta edad, desde luego me di cuenta que, trabajando, hay formas de vivir, tranquilamente, este, hay momentos difíciles, como todo, pero que al final de cuentas, este, yo estoy a gusto, estoy a gusto con lo que hago, estoy a gusto con lo que me ha tratado el negocio, y la vida, entonces, pues yo me siento bien. Hasta el día de hoy, pues desde luego que la sastrería conmigo ha sido, este, la verdad, muy bondadosa, este, mi vida ha girado aquí alrededor, yo no me puedo quejar, este, de lo que me ha dado honestamente, al final de cuentas, este, eh, yo estoy satisfecho con Dios, y, y desde luego con este negocio, y pues el ritmo de vida que hasta ahorita llego, pues yo quisiera que se mantuviera, con eso yo considero que estoy, este, feliz realmente. en lo personal, pues le agradezco, pues todo lo que me ha ayudado para poder subsistir, desde luego, ¿no? Porque me ha dado igual, este, de aquí me ha llevado para hacer, este, para compartir con mi familia, ver crecer a mis hijos, de alguna manera llevar un nivel de vida, este, equilibrado, eso me ha ayudado mucho, desde luego, este, siempre, eh, con la intención de, pues de que Dios me permita, este, un día más, pero yo, la verdad estoy agradecido a este negocio, este, eh, de todas las satisfacciones, desde una niñez, ¿no? De poder convivir con mi padre, en un, en este lugar, con mis hermanos, este, o sea, hay tantos, tantos detalles que la verdad yo estoy muy agradecido, pues ya es parte de mi vida, de hecho. Yo, este, de antemano, bueno, pues yo aquí estoy a sus órdenes, de, 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 de los vecinos de aquí de Ciudad Satélite, este, el día que gusten, bueno, pues aquí yo con mucho gusto estoy para servirles, eh, con el horario ya mencionado, que es de, nueve de la mañana, siete de la tarde. A los seguidores de Connecta MX, desde luego, también les, les agradezco mucho su atención, y a la vez les hacen una invitación, para que nos sigan haciendo promoción. Gracias. Gracias. Saludos, que estén bien, tenemos para servirles. Amigos de Connecta MX, saludos, buen día, y, pues, los esperamos con su visita aquí en la sastrería satélite. Saludos a Connecta MX. Gracias. 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 Gracias.